Pues nada menos que el mismo día 2 de julio, lo pueden ustedes ver por mi agenda, yo convoqué a todas las empresas de limpieza, 2 de julio, es decir, hacía escasos días que estábamos en el Gobierno. Les convocamos a todos. No vinieron, como después sí vinieron los propios presidentes de las empresas. En ese caso vinieron las personas que llevan la gestión de esas empresas en el Ayuntamiento de Madrid, todas las empresas de la limpieza. En esa reunión estuvo también la señora Inés Avanés, estuvimos las dos con todos los encargados, los responsables de esas empresas, de la competencia de la limpieza. Y mi sorpresa fue que todos ellos dijeron, sabemos que Madrid está muy sucio, lo dijeron exactamente el día 2 de julio, y sabemos que está muy sucio y nosotros sabemos que nos hemos comprometido a llevar a cabo unas prestaciones para las cuales somos conscientes de que no las podemos llevar a cabo. Porque con el número de personas que tenemos en este momento en activo, no se puede limpiar Madrid. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces nosotros les dijimos, bueno, pues entonces habrá que hablar de la resolución de los contratos, habrá que buscar alguna manera, y a partir de ahí empezó el principio de todas las gestiones que hemos estado llevando a cabo. En aquel momento, una propuesta particularizó muy bien la señora Inés Avanés, y dijo, bueno, es que lo primero que tienen que hacer ustedes es quitar los ERTEs. Pues claro, cuando ese contrato comienza, no hay las personas que había el 2 de julio, muchas menos. Entonces ellos empezaron a decir que lo iban a estudiar, y como acuerdo eminente se tomaron dos motivos. Primero, que íbamos a seguir reflexionando respecto a la urgencia en ese momento de hacer unas limpiezas para los barrios, que se hicieron de manera urgente e inmediata, los barrios que estaban especialmente mal, y además la exigencia de que levantaran todos los ERTEs, y en concreto una de las empresas que es Ferrovial, que no tiene ERTE, el que se comprometiera a contratar más personas. Bueno, estábamos en 2 de julio, nos fuimos de vacaciones, y yo pude ver día a día, por algo que hice ya con Inés en aquellos primeros días, y que después he hecho sola y con miembros de mi gobierno, y acompañados de la policía municipal, muchos, muchísimos recorridos por todas las partes de Madrid. Muy especialmente por todos aquellos donde me han dicho que las cosas estaban mal. Y yo durante el mes de julio y durante el mes de agosto, las tres semanas que estuve aquí, pude ver el horror que era Madrid en agosto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una medida que yo creo que fue muy importante, que tuvo una incidencia, para mí, verdaderamente determinante, para lo que después conseguimos, que fue hacer una inspección sorpresa por todos los cantones de limpieza de Madrid. Ahí consta, lo pueden ustedes ver en los expedientes, si estuviéramos en ese otro modelo de pleno que a mí me gusta, pues les hubiera dado ya para que ustedes lo pudieran ver. Y nuestra sorpresa fue, lo vieron allí, que en total en Madrid, en ese momento, no llegaba a 2.000 trabajadores de la limpieza que estaban limpiando, con lo cual el caos era absoluto y determinante. A partir de ahí, convocamos a las empresas, pero esa vez ya sí convocamos a los directivos, a los presidentes de todas las empresas. A su vez, convocamos una reunión de todos los servicios jurídicos y comenzamos a estudiar las posibilidades que teníamos de resolver el contrato y las posibilidades que teníamos de buscar alternativas inmediatas. Si nosotros, al resolver el contrato, podíamos encontrarnos, tal y como nos cundió un poco el temor por informaciones que tuvimos desde los sindicatos, pudiera haber una huelga de basuras y encontraron una situación peor. Naturalmente, porque yo creo en la gestión, porque la gestión es imprescindible, creo que en la gestión hay que tener un pulso muy fino y cada vez que tomo a uno una decisión, saber las consecuencias de esa decisión. A mí me parecía importante abordar la resolución del contrato, por supuesto, pero siempre sabiendo e intentando que las consecuencias de esa resolución del contrato no fueran las que podían significar incrementar naturalmente el pasivo del ayuntamiento y, además, todavía lo más importante, el que no haya una solución intermedia y nos podemos encontrar con una huelga de la limpieza, como tuvo la desgracia de tener la anterior alcaldesa y haber vivido lo que fue aquello de la huelga de la limpieza. Con ocasión de esa medida, empezamos a intentar varias cuestiones. En esa primera reunión de 2 de julio ya nos comprometimos a diseñar unas campañas de limpieza en el sentido de concienciar a los ciudadanos de que hay una idea clave. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. He podido ver la experiencia de Ginebra, la experiencia de París, la experiencia de Londres, la experiencia de Alemania. He manejado muchos informes y es evidente que en muchas capitales europeas los servicios de limpieza son mucho menos intensos que los de Madrid, que son muy intensos porque, por lo que sea, por una degradación de lo privado, por una falta de conciencia, los madrileños no respetan muchas de esas normas de limpieza y, por tanto, hay que tenerlas pendientes. Ya tenemos los dos caminos empezados. Presionar a las empresas para ver si aumentan plantilla y con esos aumentos de plantilla y con otras cuestiones particulares en relación con esos aumentos de plantilla, podemos verdaderamente conseguir que limpien mejor y, a su vez, generar las campañas de concienciación de la limpieza. Bien, vamos a la primera parte. Vemos que las empresas no cumplen. Estamos en agosto, finales de septiembre, no cumplen, lo vamos viendo, nos preocupa, miramos que no hay incrementos de plantilla y hacemos estas otras reuniones que son exactamente el día 21 y 28 de septiembre. El día 21 y 28 de septiembre efectivamente vienen los presidentes de todas las empresas y se comprometen a retirar los ERTEs, todas, menos una de ellas que no recuerdo ahora mismo, bueno, tengo la nota, pero para no perder el tiempo, que nos dijo que no lo iba a utilizar pero no quería retirarlo y todas se comprometieron a contratar más personal. Bien, hicimos un seguimiento. La contratación de personal por lo que nos toca fue insuficiente, aunque se contrató más personal. En aquella reunión, el ayuntamiento se comprometió a poner en marcha la campaña de limpieza, que ya la teníamos más o menos diseñada, y a su vez también a que se crearan servicios de apoyo urgentes de limpieza a través de personal que pudiera hacer cursos en prácticas de limpieza durante seis o ocho meses a través de las listas de desempleo que tenemos en la oficina de empleo. A partir de ahí, nosotros hablamos de que podríamos contratar en torno a unos 160 y efectivamente se contrataron. Lo que ocurre es que no se contrataron en el momento que hubiera sido necesario porque resultó más complejo y más difícil y porque una vez que se habían contratado esos 90 primeros, hubo que esperar a que en este presupuesto haya nuevos ingresos y se puedan contratar hasta los 160 que queremos que se pueden acabar. Ustedes habrán podido verlo. Algunos, cuando han estado en Vallecas, los habrán visto y van a un uniforme diferente y ponen realmente, tienen un título que ponen Cuidamos Vallecas. Tenemos ahora ya en marcha, pronto verán, Cuidamos Madrid, del centro. Es posible que eso mismo se replique en Cuidamos Moratalazo o Cuidamos otros barrios. Junto con todas esas medidas, nosotros hemos insistido en cómo llevar a cabo los controles con las empresas. Dado que estas empresas y los contratos, ya se ha dicho mucho, no es necesario que explique, la particularidad que tienen es que ellos no se comprometen a acciones concretas ninguna o muy difusas, como por ejemplo cuando hace referencia a que las calles secundarias se limpiarán cuando se considere pertinente o cuando se dice en la cláusula 30 que las papeleras podrán estar llenas durante 24 horas. Toda esa indefinición hace que el control a través de los 64 indicativos sea fundamental. Los 64 indicativos, que no es cuestión de que ahora hablemos de ellos, por lo que a continuación les voy a decir, son generalmente técnicos y referidas a las unidades de limpieza, pero también son de la opinión y de los ciudadanos. Hay otro indicativo que es el número de denuncias que presentan los ciudadanos. A la vista de que después de estar no una, sino dos mañanas trabajando con todos los técnicos, todos ellos aseguraron que en el mejor de los casos y a pesar de que se pongan como ya se han puesto y como se han llevado a cabo todas las exigencias de control, todas las multas, no se iba a lograr el nivel de limpieza que necesita Madrid. Aquí vimos la conveniencia de que no solamente estos datos los tuviéramos el Gobierno, sino que los quisimos compartir con ustedes. Les invitamos a los representantes de limpieza de cada uno de los grupos a que estuvieran viendo cómo se llevaban a cabo los controles de los indicativos. Estuvo por parte del Partido Popular el señor Fernando Martínez Vidal y por los demás, pues los que llevan exactamente la limpieza. En este caso concreto me ha llamado la atención porque al hacer las preguntas personas que no habían estado en aquella reunión no pudieron ver lo que pudimos nosotros ver. A partir de ahí, nosotros creemos que la campaña de limpieza, que la pequeña que hicimos que fue durante el mes de noviembre, más las medidas que habían tomado las empresas en cuestión, permitían pensar que aproximadamente sobre Navidad íbamos a tener una situación buena de la limpieza de Madrid. Desgraciadamente, eso no solamente no fue así. Yo tuve la impresión de que lo íbamos a conseguir. Nadie en ese momento pensamos que la caída de la hoja este año por el retraso precisamente en que se produjo el otoño fuera fulminante y aunque yo sabía que desgraciadamente estos contratos no han previsto la caída de la hoja, no hay un aumento de personal por la caída de la hoja, no creía que va a ser tan dramático. Y efectivamente hemos llegado a una situación dramática en Navidad que en este momento hemos superado. Y hemos superado, entre otras cosas, no me quiero alargar, por la utilización del SELUR y por la utilización de todos los servicios extraordinarios que hemos puesto en marcha. Creo que a continuación la señora Inés Sabanés le dará más explicaciones porque nos lo hemos querido compartir. Pero digo y deseo que espero en estos plenos que podamos hacer en que el Gobierno les dé detalladamente todas las actuaciones que venimos haciendo, puedan ustedes tener más capacidad para controlarnos como deben. Muchas gracias. Muchas gracias.